¿Cómo andan mi gente? Aquí les saludo a su compa el Junior de Modesto y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así cuando suba un nuevo video en caliente les llega la notificación y no se pierden el nuevo video. Y también les encargo que dejen su comentario y su like en el video y que lo compartan. Y también los invito a que me sigan y me apoyen en mis redes sociales como el Junior de Modesto en Instagram, YouTube, y TikTok. Yo les traigo un nuevo tutorial que compro mi compa P. Saludos para él. Y para toda la gente que estén interesadas en comprar tutoriales me pueden mandar un mensaje a mi Instagram el Junior de Modesto y ahí les daré más información. Y recuerden que todos los tutoriales comprados son subidos a mi canal. Y ahora la última escala que vamos a enseñar es la escala de Si bemol en tres formas. En forma sencilla y en terceras y en sextas. Y va a ser en acordeón de Sol. Y como siempre ahorita vamos a hacer la demostración y ahorita explicamos la escala. Vamos a empezar aquí. Si bemol. Y luego Do. Re. Y luego Mi bemol para adentro. Fa. Sol. La. Si bemol. Y luego Si bemol. Y luego Si bemol. Do. Re. Para adentro Mi bemol. Para afuera Fa. Sol. La. Si bemol. Y no más de regreso. Debe de sonar así Y ahora en forma de tercera la escala es así Empezamos aquí. Empezamos aquí. Las notas son igual. Si bemol. Para adentro Do. Para afuera Re. Para adentro Mi bemol. Para afuera Fa. Para afuera Sol. Para adentro La. Y para afuera Si bemol. Y no más regresamos. Empezamos. Debe de sonar así. Y ahora la última forma es en forma de sexta si la demostración es así. Son las mismas notas. Si bemol. Do. Re. Para adentro mi bemol. Para afuera fa. Sol. La. Si bemol. Y nomás de regreso. Última vez. Si bemol. Do. Do. Re. Mi bemol para adentro. Fa para afuera. Sol. La. Si bemol. Y nomás regresamos. Debe de sonar así. Debe de sonar así. Debe de sonar así. Y es todo para el tutorial. Saludos para todos. No. 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 Do. No. Gracias por ver el video.